Hola amigos de Ecuador Comunicación, aquí estamos justamente ya al final del partido con nuestro amigo Mauricio Cantos. Hemos vivido un lindo partido de Ecuador, una gran victoria del cuadro ecuatoriano, creyendo y pensando siempre que podemos sacar ese resultado contra México en el próximo partido de la Copa América que va a ser en Arizona. Un partido que va a ser difícil en cancha, que seguramente el cuadro mexicano va a ser local, porque ahí hay mucho mexicano, Mauricio. Bueno, con actitud C y P. Y bueno, los jugadores se concientizaron en el primer tiempo de que podían ganar y lo hicieron. ¿Qué es lo que le falta a Ecuador? Un poco más de respeto hacia ellos mismos y por supuesto carácter a lo que se viene. Las críticas a veces, Daniel, son muy duras, ¿no? Nos ha sucedido a nosotros y a través de los años la experiencia nos da esa posibilidad. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Que la gente que vino aquí, creo que casi como 30 mil ecuatorianos, se fueron felices porque hubo demostración de fútbol. Hoy fuimos locales aquí en esta cancha, que la verdad pensábamos que no iba a ver todo el público que pudimos observar el día de hoy. Y mira que vinieron de todas partes los Estados Unidos, llegaron de Quito, de Guayaquil, de Manta, de Puerto Viejo, llegó gente acá a los Estados Unidos para ver esta selección. Sí, ahora nos toca una parada. Creo que yo en el análisis previo de la Copa, para mí la parada que se viene es la más difícil, que es México. Todavía tenemos que ver cómo va a quedar México con Venezuela, pero Ecuador, más allá del resultado entre México y Venezuela, tiene la obligación de ganar su partido de Copa América, su próximo partido, que va a ser en un campo muy parecido a este, porque va a ser un campo techado, dadas las circunstancias climáticas con las que se ha venido entrenando y con las que se ha venido jugando. Estuvimos en la Copa Centenario, Daniel, contigo. Estuvimos hace casi ocho años y medio, cuando Ecuador también jugó allá en Phoenix. 14 grados es un edificio, es un escenario de 600 millones de dólares que lo construyeron, porque ahí juegan también muchos equipos norteamericanos. Yo creo que la parada va a ser buena, Daniel, hay que tener fe. Yo creo que estos chicos ya levantaron el 60%, le falta un 40% para clasificar. Sí, empezó mal Ecuador con Venezuela. Hay todavía críticas en el juego de la selección. A pesar del resultado de 3 a 1 el día de hoy, se critica cómo se encaró el segundo tiempo. Parecía que los cambios llegaron un poquito tarde también por parte del entrenador, pero al final del resultado creo que es lo que importa. Yo digo, Mauricio, siempre los resultados ayudan a lavar un poco todo este tipo de cosas que suelen o pueden pasar en un equipo de fútbol. No, sí, de errores se aprende y yo creo que el técnico va aprendiendo paso a paso. Él deberá también alejarse un poquito de esa coraza que se pone siempre con los medios, con los hinchas, más con nosotros porque los vemos día a día. Mira, hay jugadores que todavía les falta un poquito compenetrarse y meterse lleno y decir este amarillo, azul y rojo es más importante que cualquier cosa cuando está en el campo de juego. Sí, antes, Mauricio, vamos a escuchar las declaraciones del entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol el día de hoy, luego de este partido, en el que Ecuador ganó 3 a 1 a la selección de Jamaica. Lo que pasa es que enfrentamos a un equipo que también quiere ganar y cambian cosas. Yo creo que hemos salido no relajados en ningún momento. Nos ha costado adaptarnos al nuevo partido que ha empezado en segunda parte. El encajar el gol también te da ese punto de duda que puede dar, pero luego creo que el equipo se ha recompuesto bien y ha seguido jugando. Por ahí estamos muy contentos de la actuación de los muchachos porque han sabido reponerse en un momento tan difícil. Y claro, ahora ya pues a preparar, tenemos otro partido que es otra final en pocos días, ya a ver cómo recuperamos, cuál es la situación de los jugadores y a intentar sacar otro buen resultado. Buenas noches, acá atrás profesor, Roberto Omar Machado de Matcha Deportes. Un primer tiempo para ilusionarse y soñar, un segundo tiempo para sufrir. ¿Cuáles fueron los factores determinantes para que el equipo tenga diferente comportamiento durante los 90 minutos y las variantes que implementó usted, sobre todo la de Alan Minda, le terminó dando la razón sobre el final del compromiso? Gracias. Creo que a este nivel los partidos tienen distintas fases, lo he dicho muchas veces. En la primera parte hemos estado bien, en la segunda ellos han variado algunos aspectos del juego, nos ha costado, hemos encajado el gol, como he dicho antes, y claro, se ha sufrido, como todos los partidos creo que se han jugado hasta ahora, han sido partidos muy igualados, no ha habido nadie que ha ganado holgadamente, entonces, pues esto es la Copa América. Y bien que nos hemos repuesto, la primera parte ha estado muy bien, incluso creo que podríamos habernos ido con algún gol más, pero bueno, lo que digo, hemos tenido la segunda parte, creo que tiene mucho mérito los últimos 25 minutos, hemos tenido ocasiones para marcar y Alan ha metido un gran gol, que nos ha dado esa tranquilidad que creo que nos merecíamos. Sí, hola, aquí André Montolio de Agencia F. Un solo cambio obligado en el once hoy, me interesaba saber si fue una decisión para enviar también una señal, de que el partido contra Venezuela se jugó bien, simplemente pasó lo que pasó. Querías enviar una señal también a tus jugadores confirmando este bloque. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, me parece muy interesante y así es, creo que los chicos que salieron me dieron suficientes argumentos para mantenerlos y así lo hemos hecho. evidentemente el cambio de enero era obligado y creo que Kevin ha tenido una gran actuación, viene de una situación difícil esta temporada, no ha tenido muchos minutos, ya ha sido capaz de también unirse al grupo y hacer un gran partido bajo mi punto de vista, claro. Bien, Gabriel Alcibar del Canal del Fútbol, felicitaciones profesor por el triunfo, nos ilusionamos con lo que viene y pensando en lo que viene justamente también nos preocupamos a veces cuando de repente vemos al equipo como salió en el segundo tiempo. Quizás es la concentración que está faltando porque vimos el rendimiento del primero y en esa primera salida al segundo tiempo, a la segunda parte, hay como una desconcentración y baja mucho el nivel de Ecuador en esos primeros minutos. Bien, veo que nos estamos centrando siempre en los minutos que hemos tenido mal. Bueno, y lo felicité de entrada, eso sí, seguro. Y nada, a intentar mejorar esos momentos, como he dicho antes, siempre enfrentamos a un equipo que también tiene grandes jugadores, un gran técnico, difícil de batir y bueno, pues esos primeros 15 minutos yo creo que ellos han apostado y nosotros no nos hemos relajado, los muchachos no se han relajado, yo creo que han entrado dudas, ha habido algún desajuste y encajamos un gol, pero el equipo creo que ha mostrado, a pesar de su juventud, porque es un equipo muy joven, una personalidad muy fuerte para sacar este partido adelante y felicitarlos a pesar de esos 15 minutos. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Francisco Ráez, Vito TVO. Profesor, dentro del segundo tiempo hace las variantes y deja a tres jugadores de corte en el medio campo, como eran Franco, Grueso y Moisés Caicedo. Cuando Ecuador estaba poco metido atrás, ¿por qué la decisión de terminar el partido justamente con estos tres elementos y sobre todo el tema de Kevin Rodríguez? ¿Por qué quizás le está costando al final dar ese último pase, se le está complicando? ¿Qué es lo que está pasando ahí, profe? Los cambios, pues hemos pensado que poner a Moy un poco más arriba, precisamente para que esa presión fuera más intensa, porque Moy es un jugador que presiona bien y Kevin también. Luego hemos puesto a Jordi, que también creo que por ahí anda bien. Y tener dos jugadores, Alan y Carlos, para contener el juego directo y dar equilibrio al equipo. Esa ha sido la razón. Y ya está. Con eso respondo. Profe, felicidades por la victoria. Perdón, mi español no es muy bueno. Voy a intentarle. ¿Qué ve de Jeremy Sarmiento que no ve de... ¿Qué calidades ve en él que no ve en cualquier otro jugador de la selección? ¿Y qué le gustaría ver de este jugador para que tome otro nivel, que suba otro nivel también? Gracias. ¿Jeremy? Su español es muy bueno. Perfecto. Jeremy creo que es un chico muy joven. Creo que tiene unas cualidades, pues que es un jugador que tiene un perfil que a nosotros nos gusta mucho. Está jugando afuera, en Inglaterra. Es verdad que en el club no ha tenido tantos minutos como nos hubiera gustado, pero creo que es un jugador para apostar, un jugador de futuro, un jugador que tiene desequilibrio, que ayuda también en tareas defensivas. Y bueno, por ahí yo creo que es un jugador en crecimiento, pero con bastante para aportar al equipo. Creo que lo está haciendo desde que, al menos desde que estamos nosotros. Y con eso estamos satisfechos. Es un jugador que creo que, al igual que muchos otros aquí en esta selección, son tan jóvenes, pues a pesar de su juventud y falta de experiencia, a lo mejor, pero están cada día dando pasos hacia adelante y son cada día mejores jugadores. Y disculpe que no le contesté la... de Kevin, perdón, la edad. Es... creo que hace un trabajo de desgaste y de condicionar a la defensa rival. Hoy Jamaica ha empezado con tres centrales, luego ha jugado con dos. Y creo que es un jugador que... que obliga mucho al equipo rival y nos da a nosotros muchas opciones de... de salir de esa presión a veces asfixiante que nos hacen. Y luego, pues ahí en el último tercio, no es fácil. Llegas muchas veces muy forzado. También tiene... falta de ritmo. Este año ha jugado muy poco. Prácticamente... hasta que no llegó aquí para hacer la preparación no había tenido minutos los últimos cuatro o cinco meses. Y creo que, bueno, a medida que vayan pasando los partidos también irá afinando. Pero estamos... estoy muy, muy satisfecho con Kevin. Buenas noches, profesor Sánchez, vas aquí al fondo. Andrés Muñoz, en vivo para Radioactiva en Ecuador. Quería preguntarle dos cosas. Ecuador vuelve a ganar en Copa América luego de 2.936 días. En ese contexto, ¿cuál es la importancia para este grupo, dada la coyuntura de este triunfo? ¿Y qué puede opinar usted de la cantidad de gente que hubo hoy, que el 95% eran ecuatorianos y se sintió muchísimo el aliento y la emoción de la gente? ¿Cuántos días hacía que no? 2.936. Ocho años y 12 días. Son unos cuantos. Pues entonces muy contento, más aún, porque, pues bueno, no es fácil, ¿no? Ganar un partido en Copa América. Felicitar una vez más a los chicos por el esfuerzo y esperemos que sea la primera de algunas que podamos conseguir en esta edición. Y, nada, por ahí, pues contentos por haber conseguido esa victoria. Hoy era una final para nosotros y necesitábamos los tres puntos para seguir con opciones. Evidentemente, ahora a ver qué hace México con Venezuela y a prepararlo para el próximo. Félix, ¿cómo le va? Ramiro Razo le saluda. En estas 17 bregas que ha tenido, Félix, me parece que son los mejores 20 minutos. Coincido con el Mr. Harrison también, que le sorprendió a Ecuador en la primera parte. ¿Cómo mantener esa solvencia y, sobre todo, esa intensidad de Ecuador para enfrentar a un México que viene a una final final en la próxima partida, profesor? El próximo rival. Y es una final definitiva frente al equipo azteca. Bien, yo creo que el partido con Venezuela realmente también empezamos bastante bien. A mi entender. Y hoy también es difícil porque el rival también juega y va, como he dicho ya muchas veces, pues también tiene sus fortalezas. Y también van ajustando y no es fácil mantener ese ritmo. Es difícil ver un partido en que un equipo esté los 90 minutos atacando y asediando al equipo rival. Y bueno, creo que en muchos momentos nosotros hemos tenido esa faceta de ser más dominadores. Pero creo que también en las transiciones hemos estado bien, controlando las suyas y aprovechando las nuestras. El último gol así ha sido. Es verdad que son los minutos finales y el equipo contrario toma ya más riesgos. Pero bueno, hay que hacerlo también. Y por ahí pues contentos y ir avanzando. Es un equipo con jugadores jóvenes, con experiencia. Pero bueno, yo creo que van creciendo en el día a día. Y esperemos que podamos seguir en esta línea que comentamos de los 20 minutos durante más tiempo y durante más partidos. Sí, Kendri es un chico que ha tenido... Ha tenido una progresión muy buena en estos últimos años. Está jugando aquí por méritos propios, por su calidad. Y aparte de la presión futbolística, creo que está demostrando una gran personalidad. Porque no es fácil la situación que puede estar atravesando. Por todo lo que se habla de un jugador tan joven a todos los niveles. Pero creo que en el campo demuestra que es un jugador que aporta mucho. Que puede marcar diferencias y que se siente cómodo dentro del grupo, muy respaldado. Y eso creo que le ayuda. Le ayuda a tener actuaciones como la de hoy. Hoy ha tomado la responsabilidad de ejecutar el penalti. Y eso pues creo que es muy importante para él y para el equipo. Profesor, muy buenas noches. Felicidades también por el triunfo de hoy a nuestro país. Gaby Jurado de Radio Centro. Tomando el primer tiempo de ahora y los 20, 25 minutos de los partidos anteriores que Ecuador jugó bastante bien, en diferencia de lo que venía haciendo, se destaca mucho la generación de jugadores, la técnica, Jeremy, Kendri Páez, Kevin Rodríguez, etc. Pero desde su punto de vista, desde su ser director técnico de nuestra selección, llevar nuestra camiseta, nuestro escudo, ¿cuánta confianza siente hoy de ser llamado nuestro director técnico? Confianza, perdón, no entiendo la... Convencimiento, motivación tal vez de mantenerse dirigiendo este grupo de trabajo. Desde su parte técnica en cuanto a crecimiento. Porque siento de cierta forma que siempre se habla de la generación que tenemos, incluso usted la destaca mucho, pero ya a nivel dirección técnica, como Félix Sánchez Vaz, ¿cómo es esa confianza y ese convencimiento de manejar el grupo? Bueno, convencimiento todo, porque los jugadores siempre están a disposición y con esa actitud de intentar hacer lo que se propone en el día a día, en los partidos. Y bueno, a partir de ahí, pues claro, cuando estás de director técnico de una selección, como es la de Ecuador, pues motivación máxima, porque al final también te haces el grupo tuyo y te sientes parte de él. Entonces, pues eso nos da una fuerza dentro del grupo, una conexión que creo que es muy importante para poder sacar las situaciones del día a día adelante. Es un grupo joven, con experiencia y también con jugadores que ya tienen un bagaje, que también guían y ayudan en el crecimiento de todos. Entonces, por ahí, pues muy motivados. Es un trabajo que si no te apasiona no lo puedes hacer. Y en mi caso, en nuestro caso del cuerpo técnico, nos sentimos pues que es un orgullo poder estar representando a Ecuador y entrenando a este grupo de jugadores. Última pregunta. Gracias, profesor. Buenas tardes. Jorge Cárdenas le saluda. ¿Encontró ya el equipo ideal? Es la pregunta, porque solo hay un cambio del anterior partido por necesidad, por la expulsión de Intervalencia el día de hoy. Es decir, ya vemos un equipo base. Usted lo encontró y una segunda parte. ¿Se puede definir este grupo por gol diferencia? Ya que México le ganó a Jamaica solo con un gol y Ecuador le gana con dos goles. En un grupo tan apretado, ¿usted cree que el gol diferencia va a ser vital a la hora de la definición? Bueno, respecto a la diferencia de goles, puede ser importante. Y entonces, pues, evidentemente, al haber marcado ese último gol nos da ese extra que a lo mejor nos puede beneficiar en caso de lo que pase hoy y lo que pase en la última jornada. Entonces, por ahí lo sabíamos y, bueno, creo que ha sido importante en ese aspecto. Y si me recuerda la primera, por favor, que se me fue. Se encontró el equipo ideal. Ah, el equipo ideal. Bueno, creo que hemos encontrado... Ya ha respondido del primero al segundo el porqué, el motivo. Y creo que tenemos 26 jugadores que están todos preparados, pero sí que es verdad que hemos empezado con este bloque de inicio y pensamos que, pues bueno, por el momento que están atravesando, por lo que pensamos que necesitamos, es un buen once de garantías, pero sabiendo que tenemos jugadores en el banco que pueden ayudar. Hoy, sin ir más lejos, creo que todos los que salieron nos ayudaron a ganar los tres puntos, no solo por el gol de Alan, sino todos los que han entrado y los otros estaban también preparados. Entonces, por ahí, pues, bueno, un poco la idea. Ahí estaban las declaraciones del profe, de los jugadores, de la selección ecuatoriana de fútbol, que han tenido este gran resultado, este triunfo importante que rubrica que Ecuador todavía se mantiene con vida. Mauricio, yo no creo que Ecuador sea favorito, pero seguramente podríamos decir que puede ir de menos a más, ¿no? Siempre se está hablando en los últimos días de una gran generación de futbolistas, de una nueva generación de futbolistas que busca desde todo punto de vista tratar de brillar como lo han brillado otras generaciones en el fútbol ecuatoriano. Mira, ellos tienen que sentirse seguros. Ellos tienen que saber que solo ellos pueden ser superiores a otra generación y que pueden ser protagonistas y que pueden ser exitosos. Nosotros en el día a día aprendemos y ellos lo tienen que sentir, palpar, llevarlo. Y ya hoy día ya es el mejor ejemplo. Mira, México creo que le ganó 1 a 0 a Jamaica, ¿verdad? Así es. Nosotros le hemos ganado... Y está apretado. Así es, 3 a 1. Entonces, las cosas para mí están par ahí. Yo creo que Ecuador y sus jugadores, el cuerpo técnico, tienen que compenetrarse y decir, bueno, vamos contra México. No es un rival. Las estadísticas no nos llevan bien contra los mexicanos, pero de estadísticas no se vive la vida, Daniel. Sí, bueno, para despedirnos, es decir, este estadio maravilloso, afuera hay una temperatura de 45 grados. Este estadio está temperado a 14 grados. Así es. Hoy hubo 24 mil, 25 mil personas, la mayoría, obviamente, ecuatorianos, que vinieron a apoyar a la selección nacional. Creo que este es uno de los estadios más lindos, por lo menos, que yo he visitado. Me he quedado absorto, realmente, de lo moderno que es este estadio, del internet que corre como loco en este escenario deportivo. Pero, bueno, nos falta la siguiente parada, que es el estadio de Phoenix, en Arizona, que es un estadio también temperado por las temperaturas. Así que, Ecuador, ojalá que pueda ganar este partido. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. No, ahí estamos unidos. Hacemos mucha fuerza para que el amarillo, azul y rojo estén en lo más alto, Daniel. Muchas gracias, Mauricio Cantos. Perfecto, ahí está Mauricio, nuestro querido colega y compañero de Radio Rumba, que nos acompañó el día de hoy aquí en este escenario deportivo. El estadio Alligent, que es realmente fantástico. Ahí podemos observar algunas de las imágenes de este escenario deportivo, de lo hermoso, de lo lindo que es este estadio, y que el día de hoy ha tenido el bien tener de estar en este partido de la Copa América entre las selecciones de Ecuador y la selección de Jamaica. Repetimos, triunfo ecuatoriano, brillante, fantástico, buen triunfo de Ecuador, y ahora a disfrutarlo y a pensar en el próximo partido ante la selección mexicana. Un abrazo para todos, que tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, buenas noches y buenos días. ¡Gracias!